Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Acerca de este producto Tecnología LED Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido Smart Contrast Smart Contrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación Pantalla de 16.9 con Full HD Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida Smart Control Light Smart Control Light es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D Compatible con HDMI Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición HDMI Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintos